¡Pero! 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 Que se quede tranquila la ciudadanía, que la corrupción la vamos a perseguir a lo máximo. Que acá no hay ningún pacto de impunidad, no sé, algún señor que dijo que yo fui al Senado a hablar con Cristina Kirchner, no la conozco. El día de la jura es la única vez en mi vida que la vi ahí lejos, nunca hablé. O sea, acá no hay ningún pacto de nada, se va a perseguir a todos los que se haya que perseguir.